El lunes 15 del feriado nacional, que pasaba el 17, pasó el día 15, en la ciudad de Clodomira se va a organizar el torneo regional de futsal femenino, esto lo organiza el Consejo Federal de AFA, ¿no? Y bajo la organización de lo que es la Federación Provincial de Fútbol, con la participación de los mejores cuatro equipos de esta región del país, ¿no? Estamos hablando de Atlético Tucumán, un múltiple campeón, estamos hablando de Clodomira, que va a estar en condiciones locales, es un seleccionado, como te decía, de jugadores de Esportivo Fernández, y también de estudiantes de Huaycondo, también está Santa Rita de Jujuy y el equipo El Auténtico de Catamarca. Te decía, el nivel, uno de los mejores que va a tener la República Argentina en la región norte, donde aquí ese mismo día saldrá el campeón que va a representar, digamos, a la región norte en lo que es el nacional, de la liga nacional que se realiza en Río Turbio, en Tierra del Fuego. Lo mejor de Clodomira, hay que tener en cuenta que nosotros estamos teniendo una actividad a nivel local, ¿no? Lo que es el Fusal, que se ganó un lugar preponderante, es una de las actividades que mayor creció junto al fútbol femenino, es por eso que Santiago del Estero va a ser su tercer regional y el primero nacional que se hizo en Tierra del Río en el 2016. Así que trabajando full, como corresponde, en una actividad que también ya empieza a ser colegiada, eso te quería comentar, porque el Fusal va a comenzar a ser una actividad dentro de la educación física en la República Argentina, ya fue adoptada por el Consejo Educativo de San Juan, de San Luis, de Mendoza y también de Formosa. Así que estamos hablando que este fútbol de salón, como se llama, Argentina es campeón de la Copa Libertadores, es subcampeón mundial, va a tener su protagonismo aquí en Santiago del Estero y por qué no decir la interregión del país, ¿no? Bien, el equipo Clodomira podemos decir que es el equipo de la provincia, ¿no? De Santiago. Sí, es el equipo seleccionado, te decíamos, tomamos la actitud de esto como federación, el hecho de que para no dejar los seis clubes que compiten a nivel local, entonces se hizo un seleccionado, una preselección que está trabajando en la Universidad Católica de Santiago del Estero todos los días en entrenamiento, con Oscar Melián como técnico, estamos trabajando en eso y bueno, van a quedar las 14 jugadoras que van a representar a Santiago del Estero a nivel nacional, es todo competencia, o sea, yo te puedo comprar, es imposible porque nosotros tenemos recién 8 años de actividad, en lo masculino vamos a todos los regionales, tuvimos la posibilidad de jugar tanto en Formosa como en Córdoba, en Mendoza, los regionales y a nivel nacional tuvimos la posibilidad de participar o hacer un evento de premio nivel en Termas del Río Hondo, el fútbol, perdón, el futsal femenino, el fútbol de sala sigue creciendo, es un deporte como el fútbol femenino, todo el fútbol, perdón, el fútbol, perdón, el fútbol, perdón, el electrocífico para hacer un loro crecimiento dalej. Lle olmayación de esta manera que el nombre no se encourage lo que�, también puedes pasar simplemente,